Vamos a entrar al barco Naikikawaru La entrada Bueno, vamos a un poco explorar el barco a ver que novedades encontramos este barco creo que es del año 1930 prácticamente esto es un museo Estamos explorando el barco acá están unas habitaciones la tripulación está el comedor esta es la primera clase así era el comedor la calificación se puede ver las ventanas la mesa ahí están los otros el aire acondicionado vamos siguiendo por aquí otro espejo aquí se va al segundo piso subimos no hay mucha gente no hay mucha gente a pesar de ser domingo la primera clase la primera clase es el cuarto de lectura de la primera clase acá se sentaban aquí están los libros aquí están los libros para que puedan leer para que puedan leer Fiscal social joven para que puedan conversar los libros no hay mucha gente que no hay mucha gente se están los libros hoy los libros se están los libros y las limpieza y las limpieza es un trufo rápido por el barco aquí están nuestros visitantes, lamparitas están sirviendo, son tres pisos tres a cuatro pisos tiene el barco hay partes obviamente que han hecho un circuito, una ruta para que todas la hacían mira, aquí era el timón, vean el barco como la gente navegaba en esos tiempos como usaba para poder guiarse ya sabes que ruta tomar mira, mira, pues hijo de navegación, vean cuando estaban para que nos ponían en el agua, vean mira a la gente salía ya estamos acá, toda la revista del mar ahí está el marín Grullo es uno de los tipos de transparación hasta acá junto con el Siavaz, que es el que está abajo son las dos formas de transporte marino que tienen acá ahora ya está el Putnam Factory ahora seguimos por la ruta seguimos por la ruta, acá está cerrado caminamos por acá esta es la camina primera clase, está el baño también esa es la cama ese es para dormir sí, para dormir el baño esa es la cama sí, esa es la primera otra cama de barco acá viene la primera clase esta es la primera clase otra cama de barco acá es la cama de barco acá viene el deluxe es más grande, más bonito, más amplio, el deluxe pues vamos a comer para comer vamos ahí se entran a comer para tomar su té comer sus galletas ahí está la cocina aquí está la cocina del capitán esta otra área del barco le ponía a salir la gente de primera clase a contemplar el mar, las vistas a la hora que viajamos, está toda la vía y lo cojamos las escaleras estamos en la parte más alta una de las más altas del barco y aquí hay una más aquí está como se puede ver toda la vía y lo cojamos ahí está la famosa Lantagua ya nos queda una más vamos a subir para ver que tal se ve desde arriba aquí se ve la parte de... creo que la proa aquí está la maquinaria nos ponían las velocidades lo que es el timón el timón del camión aquí está la maquinaria como iré desde la que está montada y desde la montaña está aquí creo que para mandar los mensajes a la gente de los motores si no me equivoco es igualmente de hacer el sistema si me mandan por acá mensajes es decir no me equivoco espero no equivocarme vamos a ver tenemos que ir en la llave de los motores entonces aquí está la maquinaria ya no hay que ir en la gente viento van a ir en la barca y ya no hay que ir en la barca y ya no hay que ir en la barca y ya no hay que ir en la barca cuando vamos a ir con la barca que nos vamos a ir en la barca Y estuvo en servicio por 30 años. Estamos esperando por acá, contando un poquito de la historia, lo poco que sabemos. Según lo que sabemos, tenemos alrededor de 254 viajes. Llevando más o menos 25.000 pasajeros. Así que este es un barco de mucha historia. Que ahora está como exhibición, para que la gente conozca. Como era un barco de esa época. Muy distinto a los barcos de los cruceros de ahora. En estos tiempos. Estamos ya en la parte casi final de nuestro tour por el barco. Estamos en la parte, digamos así como el espacio abierto para todos. Estamos en la ciudad de Yokohama. Prefectura de Kanagawa. Hemos venido desde acá de vacaciones, de paseo. Ahí está la Land Tower. La famosa Land Tower. Una de las torres más altas de Yokohama. Que tiene un mirador en la parte de arriba. Seguimos con la ruta. Hay máquinas de bebida. La gente quiere tomar un cafecito, una bebida, una gaseosa. Y obviamente, su radioactivo, un tacho. Seguimos paseando. Estamos viendo la parte final de nuestro recorrido. El cuarto de los motores. Enrique. El cuarto de la barco. El cuarto de la barco. Enrique. Mira, parece los motores del barco. Wow. Así como se mueve. Gran parte del barco. Y ya te explica. En realidad, ¿qué es la explicación? Cómo es que funciona? ¡Qué es el motor! Seguimos con el recorrido Miendo los motores del barco La mano del barco Es el tipo de barco del interior Que es un poco Un poco bajo la gente Que es un poco esta Sufrimos un poquito Y también cuidado con la cabeza Pues han puesto señales De María y Verde que es donde hay la advertencia Para que no nos podamos Llevar un recuerdo doloroso Nos llevamos un recuerdo doloroso del barco Este es Tearflash cabina Estas son las cabinas de tercera clase La tercera clase Llegamos a una de las más Pobres, minicias Que viajaban en este barco Así es como Como nació El Caguamaru Esta es toda una historia Que como les decía Los tiempos del viaje Esta es la historia del barco Que era en 1930 Hasta el año 41 Sirvió como un medio de transporte De lujo para pasajeros Y de carga De Puerto Ayuno Del 53 Sirvió como un hospital Y para repatear a personas Embarcaciones Del 53 al 60 Fue Que hacía un servicio de retorno En el mar Y del 61 A partir del 61 Fue como un símbolo de Lujo Hasta la letalidad Están parte de San Patricio Acá la gente No pasa No ha salgado por ahí También hace como medio También de semillas De emergencia Seguimos en el interior Del barco Ahí está por los fotores Que hemos vinido hace un rato Que hemos pasado por ahí Y esto creo que es ya El tramo final En este recorrido Por el famoso Ikawa Maru Un barco lleno de historia Que se fue transformando Con el tiempo Según la necesidad De las personas O de la gente Que había construido Esta la habitación En el interior Antes todo el extraño Y el barco Tal cual es Esa es la parte De los motores Que hemos estado ahorita Y la parte Que transportaba Madera Que transportaba Y esas cargas De los motores En todo el barco En todo deplendor Todos los motores Los motores Los motores Fuesito Esto con respecto al alcohol Y esto sería La salida Y este es el video Por aquí en lo que fue el barco Ikawamaru un barco en exhibición está anclado en la bahía Yokohama bueno familia espero se hayan disfrutado y conocido un poquito más en esta aventura que tenemos hoy día por la ciudad de Yokohama pero no se olviden de darle like compartir y suscribirse para tener más vídeos como éste se nos cuida nos vemos pronto en un próximo vídeo